bienvenido chiquichica chicas chicos de youtube por un vídeo de trofeo para tenéis estamos con project samerais pinball jane versión versión jane jane project samerais pinball y bueno pues como es la versión jane pues ella es la protagonista vamos a darle al play que hay que jugar a conseguir los mil puntos vamos allá empezamos creo que era por aquí el otro día lancé la bola más o menos para conseguir los mil puntos que a ver bueno esta vez hemos fallado un tiro la otra vez no fallamos ninguno pero son muy malos son muy malo y fallamos uy casi ya cuidado no lo liemos necesito los mil puntos que no quiero estarme aquí mucho rato cuanto más arriba está la bola mejor porque rebotará por arriba y joder hemos vuelto a perder bueno a ver si con la última bola no me hacen repetir porque consigamos los mil puntos bueno ahí tenemos los mil ya no vale maravilloso bueno platino al minuto grab job tenemos todos los trofeos y nada aunque sea que pongan en over da igual porque hemos ganado se puede hacer con una sola bola ya lo hicimos en una de las versiones no me acuerdo si fue con la de versión de mark o con el que sea pero bueno jane project summer ice pinball platino de un minutito tiene un 98 con 8 platino de un minuto súper sencillo sé que tengo este que no tenemos que terminar pero es que no tenía tiempo y este es un poco más largo entonces hemos hecho este como platino número 824 que es diferente 98.8 y pues nada como siempre nos vemos en un próximo vídeo directo que se lo paséis muy bien continuamos con todo lo que tenemos por antes nos ponemos hasta prontito chao bye bye hasta otra chao adiós o bueno otra forma de tener esa avisada de cañas y disfrutar de lo más importante nos vemos o bueno continuaremos con todo lo que tenemos que no es poco chao